bueno amigos sean bienvenidos a un vídeo más esta vez les traigo cómo ser partner de freedom ya que pues dije pues hay que hacer un tutorial ya que ya les comenté sobre la network porque no decirles cómo así que pues primero voy a decir los requisitos o las ventajas y luego las desventajas que sea el último así que vamos primero por los requisitos los requisitos serían no tener strikes o reclamos por parte de otro youtuber que le haya robado el contenido que esté todo bien luego el segundo requisito para ser partner de freedom sería contenido original eso es muy importante la verdad en cuestión a que pues muchos y roban el contenido y quieren que les paguen por eso y pues eso no va así que eso sería una de la de los requisitos que necesitan bueno aquí estamos con las desventajas sin permanencia eso es muy importante ya que si tú decides algún día salirte de freedom porque no se encontraste otra network más mejor que esa aunque lo dudo este pues decides cancelar y ya bueno el segundo requisito sería transparencia y visibilidad de los ingresos a tu canal y eso pues sería los analytics y todo ese tipo de problema bueno el punto 3 sería sin mínimo de pago si ganas un dólar te pagarán un dólar o sea casi casi te están dando el 100% si tú generas un dólar es el mismo dólar que te van a dar bueno el punto 4 sería música para tus vídeos sin copyright que eso es muy importante porque hay veces que queremos meter ciertas canciones y tren copyright te censuran el vídeo o bueno con las nuevas condiciones pero ya no ya no te censuran sino que ahora en vez de que tú te ganas ese dinero se lo están dando el que es dueño de esa canción bueno el punto 5 sería la protección de tu contenido eso sería muy importante ya que hay mucha gente que descarga vídeos y lo sube a lo sube a otro canal que viene vendría haciendo tu vídeo y pues ahora sí que no sé qué qué es lo que pasaría la verdad no no experimentado eso así que vamos al punto 6 panel de usuario encontrarás en panel de usuario encontrarás formas para hacer crecer tu canal bueno pues ésta pues si te da ayuda ya que pues para hacer crecer tu canal si hace falta mucho bueno me voy al punto 7 ya sin más preámbulo no hay impuesto de retención que eso es lo que estábamos hablando en el punto 3 ahora sí que no te van a estar quitando y pues nada vámonos a las desventajas que eso sería el último punto que tengo que ver para poderles mostrar cómo logre arte en la network o ser partner como le quieras decir la desventaja número uno sería el porcentaje de ganancias tú te quedas con el 60% de lo que estás generando y ellos se quedan con el 40% de ahí en más el punto 2 dice no hay soporte en español bueno pues eso sí es un poco malo pero pues para eso es el google el google traductor y pues te va a traducir la página pero pues si sería muy bueno que agregaran eso el soporte en español ya que muchos hablamos español otros inglés dependiendo bueno voy a mostrar la forma más como decirla la mejor forma de entrar a freedom sería por internet pero no sé qué está pasando con mi celular pero nos vamos a meter al internet les voy a dejar la página de freedom acá en la descripción así que no se preocupen por nada de eso vamos a dejar que cargue todo esto normal yo ya había entrado y aquí va a estar lo que les comenté aquí está mi perfil dice sublet gameplay que es la que tenía pero ahora somos de freaky game y aquí te da editar perfil si quieres cambiar de network cambiar contraseña desactivar el usuario y aquí te dice nombre de usuario si tú decides cambiarlo el nombre el apellido el año de nacimiento categoría que tú subes los vídeos cuenta de paypal eso sí es muy importante la verdad correo electrónico cuenta de skype país e idioma y vincular tu cuenta del foro pero yo no tengo foro así que no me preocupo tanto por eso la network sería freedom ahorita con la que estoy los canales si queremos añadir otro canal pero aquí viene lo importante aquí está lo que les había dicho las opciones está el inicio bueno eso de sorteamos un coche no sé para qué sirva la guía de inicio la academia de freedom y el jefe x team no sé que sea eso la música los tonts que está en base en fase beta la música que es lo que les comentaba los patrocinadores hacer una review de george show luego sería el perfil tu historia de youtube si quieres crear un juego la trayectoria los analytics los beneficios clasificatoria herramientas foro de la network enlaces importantes eso sería todo lo que lo que te pondría y pues ya esto así que bueno chicos voy a salir que me dé mi usuario o bueno ya sé a ver tengo una idea déjame salgo mmm ok bueno en fin esto pues así lo voy a dejar por el momento ya más adelante les explicaré pero esto es lo que les va a pedir el usuario el año el año de nacimiento la categoría si tienes cuenta de paypal tu correo electrónico esa es opcional la cuenta de skype pero pues eso es lo único que les vendía pidiendo y una contraseña para esta cuenta que te estás creando y para terminar también hay una aplicación pero esa pues casi no es como la que estábamos viendo ahorita en el internet pero de todos modos sirve de algo que diga bueno esto sería el inicio como ven pues no sé por qué se movió bueno ahí está ahí está lo que sería aquí está otro eso sería lo normal la página de inicio está el twitter si tienes twitter si tienes facebook de eso que no los va a tener si tienen bueno aquí es cuando ya entraste con ellos ya te lo veas te va a marcar lo mismo que te marco en el del internet y pues vamos a la siguiente opción que sería los freedom forums freedom que pues no tiene mucha cosa pero pues ya como se te ayuda de algo si lo traduces y bueno chicos nosotros nada más esperamos a que cargue para que vean ustedes como sería la aplicación de freedom bueno ahí está está cargando hola otra vez a todos a todos pues ahora sí que no sé mucho inglés así que lo que puedo pues lo produzco en joy se supone que es diviértete o disfruta tu fin de semana me gustaría empezar respondiendo preguntas esta semana cuál es George dónde está George o quién es George no sé y pues eso sí ya no lo sé traducir así que no hay que preocuparnos esto pues ya lo van a ver ustedes mismos así que bueno chicos el video de hoy si es así espero que les haya gustado así que un saludo a todos y adiós y y y y y y y